Efectivamente tuvimos intentos de robo en varios sectores en realidad del nosocomio, en todo lo que es la parte externa donde está funcionando APS, donde está funcionando la gerencia actualmente, ya que estamos fuera del hospital por cuestiones de edilicia, por lo que están construyendo y todavía no nos entregan esa parte de la obra, sí han intentado robar en las casas por la parte de atrás, por una ventanilla muy chiquitita que da con la cocina de la casa específicamente de la gerencia y también de la parte de APS. ¿Cuándo habría sucedido esto, doctora? Mira, en dos oportunidades en la gerencia, porque una fue el fin de semana que cuando se volvió el día lunes, nos damos con que todos los vidrios estaban desparramados en la parte de atrás de la gerencia. Ahí no se llevaron nada. Si bien tienes rejas, pero bueno, la reja no te cubre del todo, entonces sí permite que se puedan sacar objetos, ¿no es cierto?, de esa zona. ¿Esto fue lo que pasó? En ese momento no, simplemente fue que sacaron los vidrios y aparentemente por algo, no es cierto, no pasó a mayores. Posteriormente sí, posteriormente sacaron los vidrios y ahí sí intentaron sacar medicamentos y eso que tenemos ahí, que son muchos de las donaciones, porque lamentablemente, como te dije con el tema edilicio, no tenemos dónde poner tantas cosas todavía hasta que no nos vayan entregando parte de la obra nueva del hospital. Entonces tenemos todo localizado en la gerencia, en la parte administrativa y todo, bueno, bajo llave y todo controlado, pero bueno, esto escapa ya a nosotros. Y bueno, todas esas cosas se han encontrado desparramadas en la parte trasera, en el patio trasero de las casas. Doctora, entonces se cree o se estima que pudo haber pasado un brazo tal vez y sacar algo al voleo y de hecho solamente se sacó un medicamento. Sí, 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 para mí sí, o sea, porque entra un brazo y ahí tenemos una serie de cajas, tenemos, vos imagínate, todo lo que teníamos en el sector de aislamiento cuando estaba en época de la pandemia, que son cosas importantes, las tenemos todas resguardadas porque no hay dónde localizarlas. Y los medicamentos, lo último que hemos recibido en donaciones, también porque no tenemos lugar en la farmacia. En realidad he visto por ahí que sí, los medicamentos efectivamente tienen que estar en la farmacia, pero no tenemos espacio físico, entonces tenemos que buscarle los lugares más seguros que nosotros consideramos donde puedan estar. Doctora, ¿y es verdad que está faltando también un reflector? También, sí, un reflector que, bueno, dentro de las cosas que se han encontrado desparramadas, no lo hemos encontrado. Se hablaba también acerca de que otro sector de esa misma parte, por así decirlo, también había sido orientado en el sector de APS también o no? En la casa donde actualmente está funcionando APS también, también pasó exactamente lo mismo. ¿Pero hubieron algo de ahí o no? Una campera, una campera de la jefa de APS, se llevaron su campera. ¿Eso también todo ocurrió durante la madrugada también? Aparentemente sí, aparentemente sí, porque durante hasta las 20 horas, todo ese sector está ocupado, hay personas ahí, porque, bueno, la gente de APS va y viene permanentemente y su horario es hasta las 20. Ahora, ¿se va a tomar algún tipo de medidas de seguridad? ¿Cómo actuar en cuanto a esto? ¿Se hizo algún tipo de denuncia? No, denuncia no se hizo. Bueno, hoy el gerente no se encuentra en la localidad, está realizando gestiones en Salta, pero bueno, bien, regrese, ya se verá qué medidas se toman con respecto a esto. ¿Por lo pronto a ustedes les preocupa estos casos de inseguridad que se dieron durante los últimos días, si teniendo en cuenta más que, según parece, sucedieron en dos oportunidades? La verdad que es preocupante, sí es preocupante, porque, o sea, en realidad preocupa a toda la población de Joaquín B. González tantos hechos de inseguridad, no solamente porque se trate del hospital, sino porque hay un montón de público conocimiento en las redes sociales, de domicilios particulares, ¿no es cierto?, donde entran y roban, y bueno, la inseguridad en realidad es preocupante para todos. ¡Gracias!